Un tema a las versiones de ese sonido para bailar, para gozar La sombra Vamos a ganar las parejitas señores, señores, aquí comenzamos Para la diva mitania que nos acompaña, escúchame papi La sombra Vamos a bailar Llegó la sombra papi Con la cumbia de la colombianita, escúchame, abrazos Para mi canal echamos a todas sus sabores Llegó la sombra papi Llegaron las chicas sombras samurai, tres cruces lavando a la sombra Carmen, Elisa, Olivia, mi canal de Yair, las chicas de la zona son Para la masísima Lexi, Presita, para Vicky Y toda la banda de la sombra Siempre Margarita de Salva, mi comadre Escúchame Para la minimal de mi comadre Toda la banda de la sombra Toda la banda de mi compadre José Huerta Que San Margarita Presena apoyando a la sombra De corazón Son el sabrosito, gracias Por la invitación Muy bonita rala Para la presa La cereza Vicky Lexi Margarita de Salva, contigo Siempre 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 Pa, 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 sí Mi comadre la chayo Todos los hijos Salaman a mi caro y zapata Contigo La sombra El famoso ruido son los delato Toda la banda hasta los cabos, allá nos vemos 24 de agosto, todo lo hizo La sombra Inicia Para el margaro Todos los chambacos de la isla, la banda, la sombra Allá nos vemos Contrato hecho Millofresa Mi comadre Vicky Lexi la presita Paredita Sabrosos Llegan los coquetos del barrio Pico Muy pino Santo Lomigo Calderas En burlas Eñeñe Miguel Lagos, Maní, Mecho y la gente de Calderas Sabrosos Escúchale Para Gaby Hernández Mi comadre Dice Dios Llegan los chocorromales Pumba, Pum, Pum, Pujote, Picarna de Guicho Que tiene una hermosa cena en el Esti El romo de Chango, el primo, el osito El chino de la noche en la 6 de julio Para el Pumba, su amor, amor, amor La tóxica de la mare Para el barrio San Antonio Se invita a cercar al siempre las sombras Y dice Llegan las chicas zombies Para la nena Veritanes La muy iconi Escúchale Se llama la colombianita Marionita de Sama, mi comadre Vamos a verlo Llegan la banda que mandan los hermanos fello A mi chulo de Cachi, Benito, Moruque Jugo de Junio, Padrino de la Quinta Comprante yo, la hermosa Odalis Carreño de Calderas, mi tía Chancala La chinita de Junio, Jenny Valdés Chicos, 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 chicos Y dice Esa noche con la voz de huevos Ella y mi compadre Para Vicky Lexi Para la presita Marionita de la banda del antiguo Siempre Para la monquiqui Mi compadre Mi carnal es el panda Todos nos saben la banda La veintidós, el Scrappy El pepe, mi compadre Sanzo La banda contigo, papi La sombra El corazón El timón de la banda Las govachas Su plaquita ahí, ¿eh? Dice Sabroso Y llama la colombianita Dice Saloma, la lengua De una cara zapata Para el año Más y con el mar Cepollo Pongueta Para el bueno El cholo El tapia El chupón Para el santo El chileo Andrea Chayo Cholo Los de pitubo Pitupita Vicky Para el masingas La popular Guardia Escaron Chapadillas La banda de la popular Toda la banda La piedra El chueco El pollo Lois Patillas De los bienes Del sur El famoso Joder Cachorro Somos América Contigo, papi Siente Siente Para el moreno La guardia El brother Mis sueños Para mi canal El pillo Fresa Para los viernes Uno, dos y tres Por ahí pasen En la zona Mi compadre Los El chileo Arriba A los barrios Esa noche pasión Al barrio Te regresan Las andadas La sombra El famoso El chitorieguito Su jefe El chican El chican El chican Parale Los chulos Josef La banda De las oras Los Acaba ya Van la banda Que van a Los maritos Zombis La banda La metieron Los zombies mayor en escape alias el patas suecas